Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que... Después vas a Copa Oro, juegas bien, pero no tienes los resultados, fracasa en fase de grupo y te quedas como que... Comienza el octagonal, que ya es la candela, juegas contra Costa Rica, le juegas bien y dices Costa Rica, pero bueno, tenían algunas bajas, a lo mejor Costa Rica no es tan fuerte. Después vas a Jamaica en Jamaica con un equipazo que tiene Jamaica y le ganas tan fácil, 3 a 0, y después contra México juegas igual como venías haciéndolo, y aparte tienes los resultados porque para mí 5 de 9 puntos es buenísimo, ya solamente te queda hacer una pregunta, ya no hay mucho más que agregar. Y la pregunta se la quiero hacer a Ruki, ¿hay espacio? Todavía hay espacio Ruki, en la tomaceta, hay espacio en la tomaceta porque me quiero montar, ya tenemos juego, tenemos resultados. No, David, no hubiese venido otra la candela, no hubiese venido. Eduardo Guerrero, yo siento que no jugó tan mal, Guerrero. El tema es que, oye, pero si estamos metiendo la monja en nuestra portería. México nos alincó. Por lógica, es cronológico, David, el segundo cambio después de Blas, Murillo, el buen tema. Aguanta, si no lo ponen, ¿pa' qué era más este Guerrero? No importa, la opinión pública no interesa, interesa el resultado. Después de Blas, Murillo, el buen tema. Es que para el segundo tiempo no íbamos a jugar igual, porque México ya comenzó a rinconar. Entonces, obviamente, como México te quita a Eduardo Guerrero, porque Eduardo Guerrero, a diferencia de Guatelman, puede caer a banda. ¿Cuántas veces nos desahogó Eduardo Guerrero que había caído a banda izquierda? Porque tiene esa virtud de irse, de moverse, es más ágil Eduardo Guerrero. Le cometieron dos faltas a Guerrero, y eso completó el 100% de sus regates ahí a Eduardo Guerrero. Te da otras cosas, ya Panamá no estaba buscando área con el cambio de Guerrero. El partido no se empata por la entrada de Guerrero, no, se empata porque el frente teníamos a México. Y tampoco es que Guerrero tuvo una clara y se la comió. Es que Panamá en el segundo tiempo no maten al chico, el chico no te da bien, está bien. Yo estoy matando a usted, yo estoy matando a Tomás Cristian, no me molestó. No me molestó. No me molestó, no me molestó, por favor, no defiendan a defenderlo. Waterman es para que te juegues aquí, ve, aquí en el área, y Waterman iba a jugar aquí, Álvaro. No podías jugarte a Waterman, no te podías jugar aquí, Waterman era así. ¿Cómo te lo explico? Aladino, Aladino, Samuel el Aladino, que sabía que México lo tenía aquí. Vaya, señor técnico, México lo tenía aquí. ¿Y Waterman? ¿Tú le ibas a dejar su lugar? No, Samuel, estaba hablando de un frisada. No se puede. Marcador final, un gol para ambos equipos, 1-1, Panamá-México. Un empate que le deja un mal sabor, le da un mal sabor, le da un mal sabor a nuestra fanaticada, pero al final es un punto ante la selección de México, un partido como lo mencionamos. Para vencer a México hay que jugar perfecto o lo más cercano a eso, y cometimos un error y pagamos. Y al final, un empate que se pudo conseguir mucho más, pero me dirán, Julio, ¿te conformas? ¿Sí? ¿Me conformo? Yo sí quedo con un sin sabor en la boca, porque realmente tuvimos los tres puntos y simplemente no hicimos nuestro juego. O sea, a lo que nos dedicamos fue a estar atrás y dejamos demasiado a México jugar. Justamente en lo que no podíamos caer, caímos, y ahí cayó el gol. Me da un sin sabor porque lo tuvimos. ¿Qué dice, querido? Seguimos el balón, viste, y seguimos el partido. Al final, yo creo que lo que rompe el partido son los cambios. Los cambios de México entraron muy bien en el partido. Este Antuna por la banda de Davis hizo una parranda, se comió unos tacos y todo por ahí. Fue todo fiesta por esa banda y, de hecho, la jugada del gol mexicano se origina por ese lado. Y del lado panameño, los cambios no entraron del todo bien al partido. Llámese Guerrero, nunca cuajó en el juego de Panamá. Giannis, ya más referenciado, ya más estudiado. No es esa sorpresa con su velocidad y también fue bastante reprimido su talento. Ahora, Blackman entró, pero entró un poco más tarde. México, Estados Unidos, Canadá, y que estos están a otro nivel que nosotros. Prácticamente las mismas situaciones, los mismos errores que nos seguimos quedando. Y más bien ahora, decía, tenemos un carro, un carrito, y el carrito tiene los frenos muy mal. La caja de cambios ya está prácticamente a punto de colapsar. Las llantas más que desgastadas. Y ese carrito tenemos que ver cómo se arregla o qué hacemos para poder llegar a nuestros destinos y cumplir con las competencias que tenemos en cuestión de un mes las competencias. Pero ya en cuestión de 22 días prácticamente la toma de decisiones para convocatorias, para los llamados que tienen que hacerse, porque... Esto es jerarquía. Es una cancha de peor que la tienes ahí. Blackburn, Waterman, Ante México. Esto no es barrado. Esto no es Dominique. Ante México tiene que meter tu segundo general. Tu segundo general. Para tenerlo metido en su área, Waterman. No me le va a dar algo aquí, oye. No me le va a dar algo aquí. Yo quiero referirme a lo que estaba diciendo Duro, que me parece que no tiene razón. Porque está criticando los cambios de Crítens. Primer partido contra Costa Rica. Todo el mundo a la boca entró Alfredo Stephens. Y lo hizo bien. Y Yannis lo hizo bien. Y los cambios que hizo el señor Crítens en Costa Rica fueron buenos. Contra Jamaica también. Ayer fue un partido diferente que se cambia por la elección de Carrasquilla. Y no es porque Crítens está viendo la afición. Pero de verdad. ¿Cuándo vas a poner a Guerrero entonces? ¿Qué te pierde la afición ayer tú que estabas a nivel de terreno? Pero, hermano, hermano, hermano. Pero entonces te contradicen, pues. Entonces te contradicen. Antes dice que la afición y que la unión pública no importa. Seleccionó Carrasquilla. El cambio ideal, ¿cuál era? Es a Yarsa. A Yarsa es el tercero. Es que esto no está escrito. Belleza, México. Belleza, Tomás. Pero después de Blackburn. Después de Blackburn. El que viene es Wattenham. No, esto no está escrito. Hay una lectura de partido. Hay una lectura de partido. Porque queremos que técnicos mejores. Queremos que técnicos mejores. Es que te están metiendo. El partido te decía. El partido te decía. Panamá necesita velocidad en el segundo tiempo. Porque México se va a volcar y va a dejar espacios atrás. Por eso entra Guerrero. O sea, que tú tienes memoria esposa con lo que pasó en Jamaica. Déjame terminar. Es irrespetuoso. Déjame terminar. ¿Irrespetuoso? Guatelman iba a estar a 60 metros de la portería de rival. Y ahí Guatelman no te sirve. Guatelman te sirve cuando Panamá propone un juego ofensivo. A 60 metros de la portería de rival. Guatelman no te aporta. Porque es un juego. Es un delantero que mete la que tiene. Guerrero si te entiende el juego. Baja espacio. Más campo abierto. Por eso hemos firmado antes de iniciarlo. Viendo cómo han ido los partidos. El de Costa Rica. Pues podíamos haber ganado. Hoy ha sido un partido muy difícil. Pero incluso así. Lo hemos tenido hasta el minuto 70. Por supuesto. Todos sabemos a quién nos hemos enfrentado. Y los muchachos lo han dado todo. Sobre el terreno de juego. No fue suficiente. Para sacar los tres puntos. Pero hay que estar orgulloso del trabajo de los jugadores. Y por supuesto en la segunda parte nos someten por la calidad o por todo. Es normal. Pero en la primera parte les jugamos tú a tú. Y hicimos un buen partido. Buenas noches profesor. Guillermo Pineda. Haber empezado de esta manera. Que la gente por supuesto. Se ilusione. Con el equipo. La forma de jugar. Pero tenemos que tener los pies en el suelo. Y seguir trabajando. Que el camino es muy largo. Y complicado. Mejor no comentar. Pero a ver. El árbitro no jugó. Hubo por supuesto situaciones donde no se nos pitó a favor. Pero eso sería una excusa mala. Debemos aprovechar que el león está dormido. O sea. México considera Eduardo Luna que México es un león dormido. Seis puntos a la pata. Señora Neva y Etero. Y él dice que está dormido. Gol. De México. Es esta noche que yo les vengo a contar. Sí señor. Donde nació este gol. Por hoy la gracia del Tecate Corona. Lo vamos a gritar. Y Pizarro se va al banco. Acaba de meter el gol. México lo empata. Pizarro no entra. Pero Tecate Corona convierte. Viva México cabrones. 1-1. Tal encuentro falta de 14. Luis Romo. Luis Romo con el número 5. Y ya le vamos a ver si tal vez Sergio nos apoya con eso de Guzmán. Si fue que se va a presentar un cambio. Pero sí vimos que el árbitro le hizo la señal de que debía abandonar el terreno de juego. ¿Qué viste ahí Sergio? Bueno, ahí esto está como enredado, ¿verdad? Porque ahí llegó el Charlie Rodríguez. Y ahí está tumbado en la pista atlética. El Charlie Rodríguez cuando se iba embalado en busca de una pelota en disputa con Joel Campbell. Y parece resentido. El partido sí, lo tengo bien claro, que México lo metió en el ritmo que a ellos les conviene. Selenia, ¿qué pasó por ahí? Sí, es que el jugador Rodríguez recibió un empujón de Joel Campbell. Y donde va en el suelo, llega hasta donde está la pista. Pareciera que fue que la mano ahí donde la coloca en la pista. Pero no sufrió ninguna fractura. Lo revisó ahí rápidamente el cuerpo médico de la selección mexicana. Y se renudan las acciones. Y de hecho le agrego. Y de hecho le agrego. Uno del cuerpo técnico le dijo, levántese y juegue. Levántese y juegue, le dijo de una vez. Aquí no venga a jugar. Levántese y juegue.